checando vaso para licuadora encontramos esta marca tefal infinitum ford en 499 este es de cristal el vaso no es el plástico el vaso este vaso también es de plástico 589 pero es la marca buster esta es infinitum también muy buena marca esta es la de 589 oster tefal que es la que les enseña ya y esta blacán de 719 con vaso de cristal un producto y pues esta otra que es 8 no es oster 700 pero también es de cristal as batman a a a ¡Gracias!